Hola mi estimados estudiantes, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos nuevamente a la clase de educación cultural y artística, hoy 9 de septiembre del 2020 El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el tema es obras con objetos Ese es el área de educación cultural y artística y en el área de lengua tenemos lectura fluida Entonces algo que también les quería decir, que en el Forci, le reciten en la plataforma Blackboard Nosotros tenemos 10 puntos, de esos 10 puntos, recordemos que el primer punto es el video de bienvenida El segundo punto son las actividades competenciales, el punto 2 y 3 El punto 4 es el Global Activity, el punto 5 es la actividad para el cambio El número 6 la actividad adicional, material adicional Y el punto número 7 es la actividad de educación física, que yo les animo a que ustedes hagan la actividad física Y el punto número 8 que son el área de International Zone Recuerden que usted tiene que ingresar a las clases sintonicas del área de International Zone El punto número 9 que son los Workshops, que esta semana tenemos nuevos Workshops Y el punto 10 que es el Daily Feedback También recordemos que algunas actividades son calificadas en la parte del lado derecho De una fecha y tiene puntaje, quiere decir que esa actividad es calificada Entonces usted tiene que resolver Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que saber Es que todas las actividades tienen dos intensos Entonces si vemos que en una actividad sacamos una nota baja Tenemos la segunda opción para sacar un 10 Así que chicos, sin más preámbulos, vamos a avanzar Esperando que ustedes puedan aprender un poco más de esta materia Que es muy dinámica y muy divertida Adelante chicos, bendiciones, vamos a avanzar